Es el de Majo, es el de Majo. Vamos con Iván que nos está esperando. A ver, Iván, ¿está en el contacto en vivo, don Dante? Sí, entiendo que está en un local del IPS, pero ¿de dónde mismo, Iván? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante, compañeros. Así es, es la periférica de la ciudad de Capiatá, IPS, que el día de hoy, cuando venían para trabajar, se encontraron con la ingrata sorpresa de que un equipo muy costoso había desaparecido. No estamos hablando de cualquier herramienta que puede ser comprada o que puede servir a cualquier persona. Sí a los asegurados de la previsional que siguen con su tratamiento en este lugar. Es un equipo que se utiliza para fisioterapia. Pero no les digo más yo porque le vamos a pedir todos los detalles a la directora de aquí IPS Capiatá, la doctora Alba Ramos, para que pueda detallarnos. Doctora, me decía, se quedaron bastante tristes con esta ingrata sorpresa de qué se trata, qué es lo que creen que puede haber pasado durante el fin de semana. Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, a las órdenes estamos. Y así como dijiste, nos encontramos con la sorpresa esta mañana que al entrar en su guardia al personal de fisioterapia se percatan de que había piedras y rastros de vidrio en el piso. Entonces empezaron a ver inmediatamente qué es lo que faltaba en el servicio y se percataron de que faltaba el campo magnético, que es un aparato de suma utilidad en el área de fisioterapia para tratamientos traumatológicos, ya sea para fracturas, lusaciones, guinces, artrosis, artritis. O sea, de mucha utilidad y con mucha demanda aquí para los asegurados. Doctora, lo que creen es que ingresaron por la ventana. Obviamente la policía ya está trabajando también, pero ¿cuál es la primera hipótesis que se tiene? Así mismo, quedaron rastros de la persona que ingresó por la ventana, que es un acceso que da hacia el estacionamiento. Rompieron con una piedra y pudieron acceder a través de esa abertura al servicio. Doctora, ¿esto no le va a servir a cualquiera definitivamente? Y la verdad que es un aparato, como ya lo adelantaste, muy costoso y que tiene su forma de manipular, que solamente un profesional capacitado va a poder manipularlo. Y yo apelo justamente a la ciudadanía, a los vecinos, si de repente se les ofrece este equipo, que es el campo magnético, para que puedan avisarnos si es que de repente acuden para ofrecer el dicho aparato. Hay también incluso cámaras de seguridad en este hospital, pero esto ocurre probablemente durante el fin de semana y se tiene que hacer una desgrabación, revisar, probablemente allí se pueda llegar a ver algo. Así mismo, esa es nuestra esperanza, contamos con un circuito cerrado, ya está todo a disposición de la gente de criminalística que hoy se acercaron para recabar todos los datos, inclusive encontraron huellas de las personas que manipularon el aparato, entonces estamos muy esperanzados de que se pueda llegar a la persona quien nos perjudicó de esta manera. Doctora, ¿qué valor aproximado tiene este campo magnético? Nosotros no manejamos mucho los valores, pero aproximadamente 20 a 25 millones aproximadamente. Pero gracias a Dios tenemos el apoyo de las autoridades del instituto, que justamente ante el aviso que dimos de lo que pasó en el transcurso de la mañana, se comprometieron en que lo antes posible iban a estar reponiéndonos el equipo para que nos resienta tal tratamiento para los asegurados. Bien, doctora, y esperamos que sea así y insistir con esta alerta, entonces, compañeros. Probablemente esto pueda ser ofertado a alguna persona que tenga alguna clínica de fisioterapia o de rehabilitación, porque claramente no puede ser vendido en cualquier lugar. Entonces, si pasa esto en Capiatá o Departamento Central o en donde sea, dar aviso a la policía porque probablemente se trate de este campo magnético robado aquí de la previsional de la ciudad de Capiatá, compañeros. Iván, ¿cómo creen ellos que pudo haber ocurrido? ¿Cuál es la teoría que existe? Y encontraron piedras y la ventana rota, por decir así, y esta ventana da con el estacionamiento. Entonces, claramente se trata de personas o una persona o varias que ingresan desde ese lugar y llevan este campo magnético. Y luego hay otras cuestiones que se llevaron, pero de menor valor, como colchonete y cosas así, me decía la doctora, probablemente tenían algún vehículo cerca, es lo que seguramente van a buscar confirmar cuando vean la grabación de circuito cerrado, porque tienen que revisar desde el viernes, sábado, domingo para ver en qué momento, probablemente en horas de la noche, de esta madrugada, es que los delincuentes se llevaron este costoso aparato médico. Perfecto. Para tener en cuenta entonces, cuando se tenga ese documento audio o visual, sobre todo, para ver cómo es el modus operandi y de momento, seguramente, internamente, Iván, supongo que van a tratar de corregir aquello con algún tipo de rejas, para tratar de que esto no vuelva a ocurrir, porque si encuentran ese flanco débil, digamos, de la infraestructura, capaz que lo quieran volver a repetir. Gracias por el reporte, Iván. Dale, señora, hasta luego. Bueno, atención entonces, en IPS de Gaviata, se metieron por la ventana, eso es lo que se...